Vamos a echar una partida en la calle Lankin... Calle Lankin Haddonfield... Oh my god... Oh my god... Vale, compadre, truquito de siempre, ¿vale? La táctica de la movida punky Exacto Mira como... No tengo ningún motor Mira como el otro día que estuvimos echando la partida nos decía, hostia, es que siempre viene ¿Sabes? Porque como campea un poquito lo que es el motor ¿Sabes? Mira, es que ahora mismo no sé ni dónde están los motores Estoy... Oh, es el del cuchillo, compadre Hostia... Le tengo detrás, le tengo detrás y no me ha visto Vale ¿Dónde estás, loco? En el final del todo, tío Vale, lo veo Está aquí al lado mía Vale, pues está justo donde la puerta Sí, ha pasado a la otra... Hijo de puta, tío A la otra acera, compadre Vale, pues... Creo que va detrás de un... Creo que va detrás de una tía, creo, ¿eh? A ver si la tía soy yo, que yo estoy corriendo para allá Tú, sí, tú... Vale, pues estás aquí, conmigo Estás... Aquí Compadre, en la casa ¿Arriba? ¿Estás reparando? No, estoy subiendo Porque el pollo... Vale, estás reparando tú, ¿no? Sí, el problema que tiene el asesino este, tío Que no lo escucha hasta que lo tienes en lo harto, tío Ese es el gran problema, tío Vale, voy a mirar por las escaleras y te aviso Lo que yo me he fijado también, compadre Que siempre, cuando estés en un sitio parado Tienes que mirar el escape siempre, tío No improvisar ¿Sabes lo que te digo? Por ejemplo, mira Si miras detrás tuya Hay una ventana estupenda Que en un momento dado puedes saltar por ella Claro Pero también te digo que es muy importante conocerse el mapa, ¿eh? Ya, hombre, claro, también Pero que siempre tenés claro hacia dónde vas a escapar En el caso que tengas que escapar, ¿sabes lo que te digo? Mira, está yendo detrás de un pavo, ¿eh? Sí, le ha dado ya Yo me tiro por aquí ¿Te vienes conmigo o qué? Sí, claro Escucha, eh... El colega está ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí, sí Cuidado, ¿eh? Puede venir para acá, ¿eh, compadre? No, es que va a venir para acá Porque el tío está ahí Sigue ahí tirado, ¿eh? Vale No lo ha cogido, ¿eh? Ahora Ahora, ahora A ver si lo juega aquí Aquí hay un gancho, ¿eh? No, ahí no lo va a colgar Yo creo que... Sí, sí, lo va a colgar aquí Sí, sí, sí Ten cuidado que puede venir para acá, ¿eh? ¿Se va? Se va, se va, se va, se va No, es camper Lo saco Vale, sácalo, sácalo Vente para acá, vente para acá, compadre Vente para acá ¿Cuándo estoy yo? Vamos Déjalo, que se vaya a ir donde le salga la polla ¿Vale? Mira Mira, aquí hay un motor, compadre Yo lo... Sí, pero espérate Porque va... Yo creo que me... Yo me esperaría un poco Porque va a venir para acá Bueno, ahora ya no Vamos, 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 vamos Vamos a reparar Le estamos haciendo todo el lío, ¿eh? Eh, compadre, tú te puedes poner enfrente y mirar la calle O sea... Tú miras la calle... Vale, guay, guay Lo he tirado, lo he tirado Venga, repara, repara Corre, corre, corre Se ha ido a por él directamente, ¿eh? Lo va a colgar, ¿eh? Del tirón, compadre No sé si lo va a colgar donde antes, ¿eh? No Sí, sí, compadre Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Que va a venir para acá, compadre Sí, seguro Va hacia la calle principal, creo Creo que va hacia la calle principal, ¿eh, compadre? Voy a reparar, ¿eh? Puede ser que venga aquí a campear el motor, ¿eh? ¿Tú miras la calle principal, compadre? Sí No, yo estoy mirando por detrás tuya No, por detrás Vamos, le van a sacar, ¿eh? Le van a sacar, ¿eh? Pues va a ir para allá Nada más que lo saques Pues venga, vamos a intentar repararlo Eh, si lo cuerdas otra vez Está muerto, ¿eh? Mira tú por ahí, ¿no? Sí Vale, perfecto Y ahora estamos cogiendo un poquillo el tranquillo, ¿eh? La mierda esta Tenemos pocas horas, compadre Ya, hombre, es normal Vale, eh... Vámonos Tira para acá, tira para acá, compadre Tira para acá Uh, está por aquí Sí Oh, viene detrás, viene detrás Te ha visto a ti, ¿eh? A mí no Vale Intenta hacerle el lío, compadre Vale Va detrás tuya, ¿eh? Sí Vale Intenta hacerle Me va a pegar un viaje Hostia, vale, bueno, tranquilo Vale, vale, tranquilo Tranqui, tranquilo Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí contigo Eh... ¿Dónde te cuerdas? Se va... Se pira No, no, porque va a quitar el palé Ni me ha visto, ¿eh? Es un torrija Sí, viene, viene, viene Viene, viene, viene Es un torrija que flipa, ¿eh? No, no, ni me ha visto Es un torrija que flipa Tiene una habilidad para que no te zafes, tío Para que te cueste, ¿no? Sí Estoy aquí, ¿eh? Vale, se va por detrás Se va por detrás Vaya torrija, chaval Ni me ha visto, ¿eh? Déjalo, déjalo que se vaya Está por aquí todavía, ¿eh? Déjalo que se vaya Vete, 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 compadre Vete allí a la esquina Pero... No corras, no corras, no corras No corras Eso es Creo que tiene una habilidad para... Para ver dónde estoy Quítate, 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 quítate Quítate que te curo Venga, eso Vale Que yo te voy a curar Vale Vale Venga, perfecto Ya está Nada, tío, de puta madre Eh... Vamos a... Vamos a buscar otro... Cuidado que no lo ha cogido, ¿eh? Eh... ¿Dónde hay otro motor, tío? Viene Me queda uno, tío Viene, compadre Está en el medio ¿Dónde estás, tío? No te veo No, me he quedado... Eh... Vale Aquí hay otro tío, ¿eh? Sí, lo he visto Otra tía Eh... No sé... No sé dónde hay un motor, compadre Para reparar, ¿eh? La verdad La ha cogido ya, ¿eh? Vale Voy a mirar a ver si hay uno en la casa Lo mismo está en la casa, tío No ¿Tú sabes dónde va a estar? En el medio, tío La ha colgado abajo, compadre Sí, sí Lo sé, lo sé Voy a ver si lo puedo sacar, ¿vale? Vale Sale de la casa, compadre Se diría hacia... Hacia... Vosotros, creo, ¿eh? No le veo, tío No sé dónde está Ah, sí Está en el medio de la calle, ¿eh? Sí, lo veo Está campeando, está campeando Qué cabrón, qué guarro, tío Está campeando, ¿eh? Está campeando la casa, sí Está campeando fuera, sí Está campeando fuera, ¿eh? Entra otra vez Entra Eh... Compadre Se quiere hacer una aquí, cabrón Repará Repará como sea, tío Voy Eso voy Lo que pasa es que no sé dónde está el otro motor que queda, tío ¿Me han sacado? ¿Me han sacado, loco? Vale Aquí hay otro motor, tío Viene Mierda ¿Te has visto o qué? Sí ¿Dónde está? Mierda Me va de a mí ¿Dónde está? Detrás mía Muy ricamente ¿Pero dónde? Eh, pues detrás mía, tío Me está... Hostia, vaya torrija, chaval Me da... Vale, le veo, le veo Uf Uf, no me ha dado de milagro, compadre Pero de milagrito, ¿eh? Hay un motor aquí, compadre Vale ¿Es el que queda? Sí Uf, qué malo es Tranquilo, tranquilo, tranquilo Voy para allá, ¿eh? Te has cogido Hay un motor aquí, sí Hay un motor aquí, ¿eh? Vale, pues lo está... Lo va a campear, cabrón Vale, eh... No sé dónde me va a colgar, tío Creo que me va a colgar En el medio de la calle, tío Compadre Vale, tranqui Vamos a por ti ahora No te preocupes No, me va a intentar colgar Abajo, abajo, compadre Para los... Ah, no, no, no Vale, vale, vale Vale Eh, compadre Me va... Me va a intentar sacar Acá el pelocho Que está aquí al lado mía, ¿eh? Hostia La ha tirado, compadre Hostia Es la tuya, ¿eh? Vente para acá Porque si lo coges a él Mientras que lo cuelgas a él No, no lo ha cogido, tío No Yo te lo digo cuando tal Me está campeando un poquillo ¡Oh, lulo! Dame, dame Ven, ven, ven Sácame, sácame, sácame Loco, loco, loco Sácame Voy, 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 voy Voy, 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 voy Vale, y nos vamos para la puerta Que la tenemos aquí al lado Vale, va para abajo Va para abajo Sácame, 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 sácame Corre, corre, corre Vale, tenemos una puerta aquí Y otra allí Vamos Corre Va a venir, va a venir Te vas a tener que curar, ¿eh? Campeala, campeala, campeala Campea la puerta Mira, está aquí la trampilla y todo, tío Me voy a curar, ¿eh? Aguanta, aguanta Cúrate, cúrate ¿Dónde estás tú, tío? Escondido en una piedra Vale, pues A lo mejor necesito que me cures, tío Que me termines de curar, ¿eh? Es que te lo he dicho, tío Que te vienes para acá, pero... Ya está, ya está, ya está curado Vale, bien Campeale la puerta O ábrela, tío Yo intentaría abrirla ya, tío Venga, inténtala abrir Venga, va, 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 va Yo te digo, compadre, si viene o no Viene o no Inténtala abrir Que yo, que yo vea... Viene, 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 viene Creo, creo que viene, compadre Ah, no, es nuestro compañero Corre, corre, corre Viene, viene, viene Sí, sí, viene, 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 viene Va detrás de la que va a tocar, ¿eh? Vale, la veo La va a tirar La va a tirar, la va a tirar, compadre Sí, sí Intentamos sacar al otro No nos da tiempo, ni de palo No nos da tiempo, compadre Saca... Está detrás de la pava esta, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí Voy a abrir, compadre Ah, ya ha muerto, ha muerto Sí, abre, abre Que está detrás de... Ha tirado, la ha tirado, la ha tirado Dime si... La ha cogido, la ha cogido Venga, dale, dale, venga, abre, 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 compadre La va a colgar aquí, compadre La va a colgar aquí, la va a colgar aquí La va a intentar colgar aquí No, no, la ha colgado aquí No, no, no Viene para acá, compadre Sí, se va, se va, se va, se va, se va Va pa' ti, va pa' ti, va pa' ti No, ya me he escondido, ya me he escondido, Dronky Vale Ahí va, qué gilipollas Ábrete tú la otra, compadre Voy, 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 voy Qué gilipollas si va a sacarla, tío Ah, bueno, pero lo mismo era... Le he hecho todo el lío, compadre Está aquí, está aquí, ¿eh? Campeándola Vale, vale No sé dónde está la otra puerta Ah, hostia, está la otra puerta, compadre Dime si viene pa' acá Está aquí de momento, compadre Vale, le estoy abriendo la otra puerta, ¿eh? Venga, 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 venga Vente pa' acá, compadre Va pa' allá, va pa' allá, creo, compadre Vale, pues me da tiempo a abrirla, ¿eh? No, está aquí, está aquí, está aquí, compadre Me da tiempo a abrirla, me da tiempo a abrirla Está bien, está ya, compadre Vale Vente pa' acá, compadre, vente ya, pero ya Es que no puedo Es que si salgo Me ve, compadre Vale, bueno, pues Aguanta, aguanta ¿Hago ruido para que venga? Sí Voy Si me hace ruido allí Va pa' allá Y tal De puta madre, compadre Me está campeando, tío, aquí Está aquí, está aquí Está aquí campeando Está Estás haciendo ruido, ¿no? Sí, sí, sí Vale Mira, a ver si va pa' allá, compadre No lo veo, tío Vale No veo dónde está el hijo de puta Dime si va pa' allá No Vale Nada más que tú me des el... Está aquí, está aquí, compadre Está aquí Bueno, tranquilo, tranquilo A ver si puedo hacer un poquito más de ruido Va pa' allá, creo, ¿eh, compadre? Hostia, tengo los cuervos, tío Bueno, tranquilo Aguanta, aguanta No le veo, ¿eh, compadre? Dime dónde estás, tío En la puerta ¿Pero en qué puerta, tío? En la del otro lado Estoy... Mira La calle principal al final del todo, tío Vale Eh... Justo en el lado contrario Donde está el coche de policía Vale, te veo Es que tengo un puto cuervo, tío El cuervo del camper, tío ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene pa' acá! Un padre, viene pa' acá Vale, bien, 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 bien Te salvas, tío De puta madre De puta madre Y con el cuervo Y con el cuervo Quédate aquí Quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí así Quédate aquí así No, que no... Bueno, aquí Da igual, da igual Aquí, así, ahí Ya está Da igual, si te tira Ya está Qué bueno, tío Y yo... De puta madre Partidaza, ¿eh? Con el cuerpo Con el cuervo del camper y todo, ¿eh? Ya ves Gracias, ¿sí? Gracias, ¿sí? Gracias por ver el video.